Música Tersuave es uno de los sponsors de Estilo Pilar está con un stand presente en el cual está mostrando sus colores de tendencia 2018 los cinco colores de esta temporada tratamos de transmitir a través del stand que además es interactivo vos venís a jugar si se quiere con espejos que te permiten sacar fotos y que te acompañe el color en cada momento nos gustaría que la gente se sume en las redes sociales subiendo fotos, haciendo comentarios un poco esa es la intención de este stand poder conocernos a través de las redes y compartir opiniones Música Estoy en el área color de la empresa Tersuave en Córdoba y a su vez de manera externa estoy trabajando con un grupo de profesionales que estamos armando las tendencias de color para cada año en ese grupo estamos trabajando con un diseñador gráfico un fotógrafo, en este momento hay una directora de teatro una arquitecta que es socia mía y yo entre ellos armamos una idea y a partir de la idea empezamos a materializar cómo poder mostrarlas y qué colores tienen que ver con esa idea que así generamos la tendencia para cada año esa tendencia parece como una idea publicitaria y a partir de ahí armamos todo el tema de campañas imágenes, colores, todo lo que viene a posterior para poder vender esa idea ¿Cómo surgió la idea de este stand? bueno, el primer planteo era que es el primer año que Tersuave está en Pilar entonces teníamos que estar al alcance y a la escala de la muestra que es Pilar el stand tenía que vender mucho color pero a su vez tenía que tener una armonía con el blanco para que no sea un stand cansador para eso pensamos materializar morfológicamente una caja blanca en la cual nosotros tengamos paneles de colores que estén manifestando la idea que nosotros queríamos mostrar eso sería a nivel morfológico a nivel funcional armamos una acción en la cual había un recorrido a través del stand para que no sea solo un stand para admirar productos o espacios terminados sino para jugar con la idea de reflejar color con la idea de elegir el color que necesitas para tu vida y es así que surge en el tema de los paneles corredizos los colores elegidos son los colores de tendencias de este año y a partir de ahí empezamos a trabajar como podíamos materializar esta idea en un espacio donde estaba muy presente el verde el título de este año de espacio Pilar es el vivero entonces quisimos misturar la arquitectura con lo verde que le daba un espacio lineal que ablandaba un poco a esta planta y a esta morfología digamos para nosotros como empresa que estamos tan comprometidos con la responsabilidad social empresaria se juegan dos factores muy importantes o varios en realidad porque de alguna manera hay una acción comercial que a nosotros nos interesa como posicionamiento de marca por otro lado esta posibilidad de acompañar desde la RSE a una institución como amigos del Pilar y sobre todo a los niños con los cuales Terzoave tiene un compromiso muy importante desde la educación y también esta posibilidad de contar acerca de nuestros productos y los colores que están en esta nueva temporada del año de la RSE